en la parte de los detalles ¿verdad? es donde luego se queda uno más tiempo pero es también lo que más bueno, no sé, en tercera dimensión es a veces de las cosas que más se nota a veces los pequeños detalles habrá que checar este porque está aquí ah bueno, porque está en el filo, el eje está en el filo de la de la losa, bueno, vamos a darle por acá un guardar antes de que algo pase o alguien se lleve el cable y pues les invitamos a que sigan practicando cualquier duda que tengan, estamos a sus órdenes en el centro de soporte gracias por ver el video 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 gracias por ver el video